¡Suscríbete al canal! 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 Si quieres disfrutar de tu placer, consigue una pistola si te quieres o compre una araña si te quieres y vuelve un diastecito de mujer. Bájala con un arco de dos y de ternura, afíchala con besos ilusuales. Contáñate para tu locura, bájala con colores, con pasiones, no le vayes. Que no olvide una mujer a quien lo caña, que pueda resistirme a los detalles. Bájala con un arco de dos y de ternura, bájala con besos ilusuales. Bájala con un arco de dos y de ternura, bájala con besos ilusuales. Bájala con besos ilusuales. Yair Luquez, desde Ojaña, en el departamento del norte de Santander, una nota joven, con un estilo propio. Yair Luquez, Cristian Santiago y la cofradía musical, se han consolidado como la unión más sólida de la música vallenata. Logrando así conquistar el corazón de todo el público colombiano y llevar su talento por todo el territorio nacional. Yair Luquez, posicionando éxitos como Llegó en Viernes. Y su más reciente éxito, Ando Loquito. Hacemos el llamado al nuevo rey Francisco el Hombre. Uno de sus más recientes logros fue la participación en el Festival Francisco el Hombre 2017. Mejor acordeonero, Cristian Santiago, 95.40. Organización musical de Yair Luquez y Cristian Santiago. Esta es la unión que seguirá dando frutos a la música colombiana. Soy Eber Vargas y quiero apoyar la canción Ando Loquito. Hola amigos, les saluda el colonel Franco Arguez. Y yo también apoyo el tema Ando Loquito. Hola mi gente, soy Peter Manjales y yo apoyo para el gran Yair Luquez con el tema Ando Loquito. Yair Luquez, Cristian Santiago y la cofradía musical presentan. Yair Luquez. Yair Luquez y autopontólo Yair Luquez, Cristian Santiago y çocuğa Facebook. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.